Así como hiciste conmigo y así Señor puedas hacer con muchas personas las cuales son Señor amistades mías, las cuales Señor tú puedes llegar a ellas, así Señor como me levantaste, así Señor como llegaste a mi vida, así Señor y me has bendecido, así Señor puedas también llegarte en esta noche Señor a cualquiera que esté necesitado. Padre nos presentamos delante de ti, preséntate tú delante del Señor y dile esta mañana cuando me levanté, abrí mis ojos y vi la luz Señor que has puesto también para nosotros, para que demos luz, que seamos Señor como tú cuando estás Señor alumbrando por las mañanas, te agradezco por mi familia, te agradezco Señor por todo lo que has hecho, hermano que se oiga su voz, que se oiga su voz agradeciéndole al Señor en esta noche, le damos gracias papito, por favor derrama de tu unción esta noche en esta casa, que salgamos diferentes, que salgamos en un 2020 diferentes, porque tienes cada bendición para cada bendición para cada uno Señor, recibe esta noche hermano, recibe ahí donde tú estás, recibe la bendición que el Señor tiene para ti, tú vas a ver que esta noche tú vas a ser diferente, vas a darle al Señor todo porque eres agradecido, no eres mal agradecido y tú eres la persona que Dios escogió para que estés esta noche aquí dándole gracias al Señor, dígale te bendecimos, te bendecimos Señor porque eres maravilloso, gracias papito, gracias, gracias Señor, gracias mi Dios porque hasta el día de hoy en nuestra mesa no ha hecho falta nada, en nuestro hogar Señor tú frías en medio de nuestra casa, estás ahí Señor dándonos cada día más y más, nos has prosperado en lo espiritual, bendecimos al ministerio, bendecimos al apóstol Sergio, al apóstol Edwin que nos cubre a toda la congregación que esta noche se ha reunido aquí en esta casa Señor, se ha bendecido cada uno, recibimos en el nombre poderoso del Señor esa bendición, gracias, dele un aplauso al Señor, ¿Quién vive? 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 ¿Quién vive Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 ¡Aleluya! 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 Gracias. Gracias. ¡Aleluya! 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 Aleluyemos, aleluyemos, con jubilación. Santo. Y aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él, aleluyemos cuan grande honor. Si el Dios de los cielos se ha mudado a mi corazón, aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él, aleluyemos cuan grande honor. Y como no aleluya, si mi Dios vivo está, aleluyemos, 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 aleluyemos. Aleluyemos, aleluyemos solo para Él, aleluyemos, aleluyemos solo para Él, aleluyemos, aleluyemos, aleluyemos solo para Él, 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 aleluyemos, 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 aleluy ¡Aleluya! 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 Pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, saltar, saltar, saltar Quiero saltar, 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 saltar Quiero mirar, 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 mirar Quiero mirar, 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 mirar Corre, 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 corre Quiero correr, corre, corre, corre ¡Gracias! 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 Para cuantos el Señor ha sido bueno Cuantos han visto la misericordia del Señor ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! Eres bueno, eres bueno papá ¿Estás listo? 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 ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Estás listo? 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 Vamos, no te detengas, comienzas en algo que sorprenderé. Y si tú puedes gritar, comienzas en algo que sorprenderé. Y si tú puedes gritar, comienzas en algo que sorprenderé. Y si tú puedes gritar, comienzas en algo que sorprenderé. Si tú puedes gritar, comienzas en algo que sorprenderé. ¿Cuántos alaban al Rey? ¡Con todas sus fuerzas! ¡Aleluya! Y nuestro corazón suspira canticos de amor. Para decir que tú hay más allá de nuestra voz. Pues el Rey nos escogió para estar aquí. Y nos restauró por su poder. Y nos vistió de amor, su sangre nos vivió. Y su misericordia nos vistió. Y como nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos a tener, cantamos a tener, traemos nuestras danzas de amor. Y hoy entramos a tener, cantamos a tener, cantamos a tener, cantamos a tener. Y hoy entramos a tener, cantamos a tener, cantamos a tener, cantamos a tener. Y hoy entramos a tener, cantamos a tener. Y hoy entramos a tener, cantamos a tener, cantamos a tener. Y hoy entramos a tener, cantamos 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 a tener El Señor es mi red, mi todo Se lo puedes cantar El Señor es mi luz, mi bien El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Santo es su nombre Alábele al Rey Aleluya Dale fuertes palmas al Señor Santo, santo Oh, maravilloso eres Señor Oh, aleluya Y a su nombre Y a su nombre Santo es su nombre ¡Victoria! 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 Gracias.